4-3 la pizarra, favorece al equipo azul, presta atención, hay velocidad en la siguiente carrera por el equipo rojo, Viviana Michelle la cazadora y por el equipo azul la pantera, Denise Novoa, concentradas, listas, 3, 2, 1, coge la plataforma. Y Viviana la cazadora, está buscando a la entrada, que importante ha sido la recuperación de Johnny Magallón para el equipo rojo, es un empión anímico. Va luchando cada punto el equipo rojo y seguramente se le va a ver mejor. ¡Excelente Viviana, excelente! Recuerden familia Exatron, que los dos tiempos más rápidos del equipo rojo y del equipo azul se van a enfrentar entre sí para definir a los capitanes de ambos equipos. ¡Vamos Viviana! 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 La cazadora también, Denise Novoa, quiere evitar el equipo rojo. ¿Tienes ese tiro? ¡Vamos! La ventaja mayor. ¡Bonito! Estamos 4 a 3 a favor del equipo azul. ¡Bien! ¡Bien! El beneficio mayor el día de hoy, la comodidad, la Villa Exatron. ¡Ahí es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja adelante! Viviana, ponte de este lado hacia allá. ¡Sigue despeinando Pantera! ¡Sigue despeinando! ¡Bien! ¡Derriba Viviana! ¡Bien! ¡Responde la Pantera! En el banco de suplentes, Alondra, Nora González y Lleguer Cintrón. Como pueden ver, cada uno tiene el hielo. Nona en la rodilla derecha y Lleguer en la rodilla izquierda, recuperándose las dos. ¡Vamos Pantera ahí! ¡Sigue lanzando! ¡Eso es! ¡Párrala, espárrala! ¡Derriba Denise! ¡Vamos! 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 ¡Le quedan 6 a Denise! ¡Le quedan 4 a la cazadora! ¡Apí esta Pantera! ¡Vamos! ¡Que cuente, mime! ¡Que cuente! ¡Eso! ¡Más largo, mime! ¡Más largo! ¡Eso! ¡Ahora se está recuperando! ¡Le quedan 3! ¡Le quedan 2! ¡Eso está bien! ¡Le quedan 3 a Viviana! ¡No se cae la botella! ¡Parece que viene! ¡No se regresa la botella! ¡Le quedan 3 a Viviana! ¡Le quedan 2! ¡A la Pantera! ¡Vaya, Viviana! ¡No cambies, Vivi! ¡No cambies! ¡No derriba la botella, Viviana! ¡Pantera! ¡Una más! ¡Le queda una a la Pantera! ¡Le quedan 2 a Viviana! ¡Denis, Denis, Denis! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Repítelo, repítelo, repítelo, repítelo! ¡Viviana! ¡Vaya, Viviana! ¡Calma! ¡Y el que falla, pierde! Y aquí quedan demostrados los detalles en la competencia en el Todos Estrellas. 5 a 3, la pizarra a favor del equipo azul. ¡Vaya, punto! ¡Edenis, Bobo, hay su tiempo! ¡2.23! A mí me encantó. A mí me encantó. Solo. ¿Sabes qué? Sí, pero lo que faltó ahí, ahí. Mira, cuando fuiste, que recogiste con el lado de esa, párala. Ahí la tenía, la paro y me voy a la fija. Esa que le quedaba a ella, estaba acostada, era nomás punto que sitio. Y la tiró y se la voló, pero... Estaba tirando todas así, y yo con la última, la subida así. Salgo. Y tú ya venías con tres. Sí, pero tú ahí te fuiste a recoger cuando ella hizo el segundo de oro sola. Sí. Fue mucho riesgo, falló y ahí llegaste tú, a... ¡Vamos!